La información se produce en Cabo Verde, donde se encuentra detenido Alex Saab. ¿Quién es él? Este es el hombre señalado de ser uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Y la noticia se produce porque le han concedido una detención domiciliaria después de que sus abogados argumentaran vencimiento de términos. Esta es la noticia más importante a nivel internacional en lo que implica aquí a Colombia, porque este hombre también tiene procesos en Colombia. Y como les digo, Alex Saab es sindicado con una orden de extradición de Estados Unidos, señalado de ser el principal, uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. En Cabo Verde son las 8 de la noche y 40 minutos. Y la información que tenemos es que en efecto se le otorga esa detención domiciliaria que es efectiva de manera inmediata. Ahí la pregunta que se hacen todos en este momento es ¿a dónde iría entonces Alex Saab? Lleva estos meses detenido en Cabo Verde. Sabemos que es una persona que tiene problemas de salud, que sus abogados han pedido en otras oportunidades que se le otorgue casa por cárcel por considerar que su salud pues falla. La pregunta es ¿a dónde iría? Sabemos que es el testaferro Nicolás Maduro y que Venezuela lo protege. Por eso la primera opción es que iría a algún tipo de sede diplomática o algún tipo de lugar donde sea protegido por el gobierno venezolano. Es una posibilidad. La otra que se maneja en este momento es que se alquile alguna vivienda para que pueda allí instalarse y continuar con su proceso legal que ya no se sabe si sería en Cabo Verde o cómo continuaría, pero podría alquilar una residencia. Y la tercera opción Jairo que se maneja en este momento y que parecería ser la más opcionada es que se le alquile una habitación en algún hotel lujoso allí mismo en Cabo Verde para que pueda entonces continuar con ese proceso. Lo que se sabe es que la decisión la habría tomado el tribunal con sede en Nigeria, del cual es miembro Cabo Verde y permitiría entonces esa detención domiciliaria. Se habla del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Ese es el término total. Sedeado y fue quien le otorgó esa detención domiciliaria al empresario pues barranquillero Alex Saab argumentando que hubo vencimiento de términos y no se avanzó en el proceso. Sin embargo, Dora, lo que están diciendo es que Cabo Verde tendría también elementos o argumentos jurídicos más adelante pues para revisar esta decisión y por supuesto para seguir avanzando en su investigación o en este tipo de extradición que solicita Estados Unidos frente a Alex Saab. Sí, exacto. Ellos además se les ha acusado también a Cabo Verde de haber realizado o los abogados por lo menos de Alex Saab de haber realizado su detención de manera irregular, lo cual puede llegar a concluir que no le correspondería entonces ni siquiera a Cabo Verde continuar con ese proceso. Alex Saab pues hay una petición de extradición, se le acusa de lavado de dinero, fue detenido cuando iba rumbo a Irán y se cree que iba a comprar petróleo combustible que es algo ilegal por parte o por lo menos así las sanciones internacionales lo indican que no se podría ese tipo de negocios y es eso parte de lo que se estaría por supuesto investigando, pero lo que dicen sus abogados es que fue una detención irregular y que ese es uno de los argumentos para que ni siquiera le corresponda a ese tribunal en en Cabo Verde hacerse cargo de ese caso. No se sabe muy bien entonces cuál sería el paso a seguir lo que dice su equipo de defensa es que van a pedir de inmediato inclusive que se termine con esa detención domiciliaria, esa información que de nuevo nos está llegando poco a poco que se acaba de producir y aún estamos a la espera de que reaccionen las autoridades en Cabo Verde. Esta de nuevo es una decisión que se toma por parte del Tribunal de África, de la Comunidad Económica de Estados de África occidental, esa corte que toma la decisión hace solamente un rato, su sede es en Abuya, eso es en Nigeria y Cabo Verde hace parte entonces de esa Comunidad Económica de Estados de África, por eso es que falta ver si va a poder Cabo Verde continuar con ese proceso legal, si acaso pasaría tal vez a otro de los países en África que hacen parte de esa comunidad, todo todavía, todo eso aún está por verse, pues no reacciona todavía la justicia en Cabo Verde donde les decíamos, pues van a ser ya las nueve de la noche y no reaccionan todavía a esta noticia que los afecta a ellos también, pues sería una de las primeras veces donde la justicia africana se sobrepone a la justicia local de Cabo Verde puntualmente para ordenarles algo como lo que acaban de hacer detención domiciliaria para Alex Saab Ahora recordemos que Alex Saab está detenido desde el pasado 12 de junio allí en Cabo Verde por una solicitud, una solicitud de extradición que emitió el gobierno de Estados Unidos porque señala, se indica a este hombre Alex Saab de ser uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro ¡Gracias!